Hola, buen día y bienvenidos una vez más a EntrevistasDígame.com.co Hoy nos acompaña un entrenador de fútbol muy reconocido con una trayectoria gigante El profe, lo voy a leer porque está largo Uber Antonio Boder ¿Qué más profe Boder, cómo está? Karen, bien, contento y gracias por la entrevista y que podamos socializar y hablar de fútbol ¿De dónde viene Boder, de apellido? Bueno, un apellido que tiene su historia, una sentencia alemana, por aquellos alemanes que llegaron a Colombia por el oro Entraron por el Urabá Llegaron al Chocó y mi papá es de Quibdó Y ahí empezó el desorden Y de ahí llevas el Boder en el apellido, muy interesante ese apellido Sí señorita, muy interesante Para marcar historia Total Profe, su merced se dedica a entrenador de fútbol Y creo que es uno de los deportes que más genera pasión, apasionamientos, hinchadas, etc. ¿Cómo le ha ido entrenando equipos de fútbol? Y porque además a su merced dicen que es un técnico de proceso Bueno, yo creo que he tenido una carrera buena, una carrera que ha dado frutos En cada una de las instituciones donde he estado Tú lo acabas de decir, he sido una persona que ha tenido la bendición de hacer procesos En las instituciones donde estoy, no he estado menos de dos años Donde en cada una de ellas hemos dejado huella Hemos formado, hemos consolidado jugadores a nivel profesional Y las instituciones han tenido la bendición de poder vender Que es uno de nuestros compromisos en cada uno de estos proyectos Entonces, nos ha ido bien En ese aspecto, creo que hemos sostenido Nos hemos sostenido por mucho tiempo Siendo vigente en la categoría, que no es fácil Y hoy estamos acá disfrutando de esta alianza petrolera El cual nos trae muchas alegrías Y un reto muy grande este año ¿Qué es lo más difícil de ser técnico de fútbol? Creo que lo más complejo es el manejo Muchas veces tienes jugadores que son difíciles de controlar Pero al final le encontramos la vuelta, como decimos nosotros Y ahí los vamos llevando Y al final los hemos encarrilado en lo que debe ser Y en lo que ellos necesitan Pero, digamos, ¿qué situaciones son las más complejas de gestionar? No sé, de repente en el camerino o en la cancha con los jugadores Mira, hay muchachos que les falta mucha estructura Y a temprana edad tienen unas grandes condiciones Pero al no estar muy bien estructurados Son muchachos que no se dejan guiar Se elevan con mucha facilidad Y empiezan a tomar ciertas aptitudes que no son adecuadas Y que no ayudan al progreso del proyecto Entonces hay que tener paciencia para poder guiarlos En que entren en la línea adecuada Pero todo joven pasa por ese momento de rebeldía Y hay que tenerle paciencia y mucha sabiduría Para poder encarrilarlos De lo contrario, los muchachos se dispersan Entonces hemos tenido algunos casos de eso Pero los hemos controlado Y ya hoy en día están en la línea correcta Y están rindiendo lo que se espera Una de las opciones en ese manejo Es directamente de sacarlos Sacarlos O sea, como que no jueguen o algo así O pasa más por un proceso de coaching Es un proceso, es un proceso O sea, todos nosotros a esas edades De 17, 18 años Presentamos en algún momento episodios de rebeldía Si no somos conscientes de ello Vamos a chocar Pero teniendo nosotros la conciencia Y sabiendo, prevé Porque uno tiene Eso uno lo prevé Esto va a pasar Entonces estamos preparados para el momento que pase Y eso lo hemos hablado acá con los directivos Recuerdo que le decía yo a nuestro presidente Al grupo, al gerente Decían, mire Con este muchacho va a pasar esto, 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 esto Y así fue Pasó entre noviembre y diciembre Pasó Y no se vayan a Alarmar Hay que darle tiempo Y que nosotros le enderezamos Vamos a disciplinarlos Y hoy en día uno de esos muchachos está En un buen nivel Ya enfocado Entonces yo creo que Es algo que sabemos Y que ya le sabemos dar manejo a esas situaciones Profe, y esa es la parte difícil O sea, el manejo Porque son de verdad jóvenes Demasiado jóvenes O sea, estamos hablando de menos De 18 años Con grandes talentos Pero, ¿qué es lo más satisfactorio De ser director técnico? La mayor satisfacción De esta carrera Es toda vez que ves a tus pupilos Triunfar O sea, cuando uno de estos chicos Evoluciona Crece Y Y lo ves ya En otro nivel Yo creo que ese es el pago El mejor pago que podemos tener nosotros como entrenadores El ver que un jugador Vaya a Europa O llegue a cualquier otro equipo Y mantenga esa integridad Que no se escuchen De ese jugador Cosas negativas Eso la verdad Que lo enorgullece uno Y el agradecimiento de ellos Para mí es Toda vez que uno de estos chicos Me llama O me envía un obsequio Por ahí hace poco Hay un chico Que Que debutó conmigo en primera división Y hoy está en Europa Y Y me envió Con el papá Me entregaron La camiseta de su equipo Para mí eso es Es agradecimiento Esto es todo en la vida Profe Y Su merced Pues esto ya es como Para ir complementando Nuestra Nuestra entrevista Su merced Llega a Barranca Bermeja Y el equipo estaba En la Alianza Petroleras Como en un momento ahí Raro Difícil Complejo ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿En qué está hoy? ¿Cómo va toda la situación Con la Alianza Petroleras? Efectivamente Nosotros llegamos En una situación De crisis Podemos decirlo así Había una crisis De resultados Y de rendimiento No solo de resultados Sino de rendimiento Y asumimos Asumimos este compromiso Asumimos este reto Logramos modificarlo Terminado ese semestre Que hicimos una evaluación Hemos tenido Hemos tenido la oportunidad O la fortuna Si podemos llamarlo De tener directivos En los cuales Respaldan Y creen En los procesos Evaluamos ese semestre Que llegamos Fueron dos Tres meses Y tomamos Y tomamos las decisiones Necesarias Salieron bastantes jugadores De esa camada Y modificamos Y modificamos Montamos un equipo Que creíamos nosotros Que podía estar acorde A las exigencias Que nosotros Traíamos Y ese equipo Inmediatamente Comenzó a crecer Comenzó a crecer Llegó a clasificación El equipo Alejándose Del tema De descenso Y hacemos Dos semestres Muy buenos Después viene Un tercero Donde el equipo Baja Fue el semestre anterior Y este semestre Ya el equipo Empieza nuevamente A crecer Cosando de un buen momento Ha sido un trabajo Duro Arduo Pero ha sido Un trabajo De equipo Que es Lo que más valoro En esta institución Encontrar personas Que sean Donde hemos podido Adherirnos Y trabajar Como grupo Y todo eso Ha permitido Que las decisiones Sean mucho mejor Que el equipo Como tal Empiece nuevamente A ser fuerte Y vamos En ese Porque crecimientos Hoy Alianza aún No tiene techo Y estamos En ese Proceso de crecimiento Bueno Dándole todavía Un montón Profe Pues no es un secreto Que nosotros Somos cercanos Nos conocemos Una pregunta ¿Cómo se vive El ser director Técnico De un equipo De la A En una ciudad Intermedia Como la nuestra Que es Barranca Bermeja A una ciudad Que es principal Capital Mucho más grande Si hay Hay grandes diferencias Entre estar En una ciudad Capital A una ciudad Intermedia Por ejemplo Desde el tema Logístico Vemos que podemos Tener Muchos más Trayectos Que no tenemos La comodidad De tener Varias Opciones En los itinerarios De vuelo Muchas veces Te toca salir Por Bucaramanga Y el salir Por Bucaramanga Es sumarle Tres horas más De viaje A tu itinerario Pero Pero yo siento Que En la vida Uno vive De todo Y a mis muchachos Les he dicho Uno ve Uno la vida O las cosas Las ve Como uno las quiera ver Y es decisión nuestra Si la queremos ver Para mal O la queremos ver Para bien Si yo me voy A poner A ponerle cara A ponerle Todos los impedimentos Del mundo Porque me toca ir a Bucaramanga Pues va a ser El viaje más Pesado de mi vida Y Y Y yo creo Que no me va a ir Tan bien Porque Pero si a eso Le pongo listo Vamos para esas Tres horas Vamos Le pongo la energía Y Y le veo Cosas positivas Yo creo que eso se pasa Y va y afronta tu partido Y vuelve y regresa Entonces Yo Ahí es donde Ah que es más fácil Estar en Bogotá O en una ciudad capital Claro que es más fácil Que es mucho más cómodo Cierto Las ciudades capitales Son mucho más grandes Tienen una cantidad De alternativas Bacanos Pero si hoy estás En Barranca Disfruta Barranca Y alégrate en Barranca Y como le ha ido Con la familia En Barranca Bermejo Con la familia Bien Llegaron Y Y al principio Pues ha sido duro Por el tema del calor Por ahí la mascota Sufre un poco Hace calor Hace calor Sí Hace calor Hace calor Pero ya se han adaptado Y ya la niña en el colegio Ya está socializando Con los amigos Nosotros hemos tratado De socializar Con algunos padres Cercanos a las niñas De las amigas De mi niña Pero hemos estado bien Tranquilos Lo importante Es que estemos Unidos Y de ahí para adelante Lo que viene es ganancia Profe Estar En el deporte Implica necesariamente Que La derrota Va a ser parte Del proceso O sea Es mandatórico Cuando se está En el deporte ¿Cómo abordar La derrota? O O cómo Y también en forma De consejo Para las personas Que nos están viendo ¿Qué hacer con esas derrotas? Porque bueno O te hundes O echas para adelante Uno se puede poner triste ¿Cómo abordar Esas derrotas? Son frustraciones Que llegan A nuestras vidas En momentos Y esas frustraciones Son inevitables En todas las carreras O en todos los ámbitos De la vida Cuando uno cree Que piensas Que tiene todo Por ganar Te va a aparecer Un resultado Que no es El que querías Y Miren Les digo una cosa Yo soy de las personas Que vive Y sufre Yo vivo el duelo Y lo sufro O sea Que termino un partido Y sufro mucho Por ese resultado Y tengo un tiempo Donde lo voy Asimilando Pierdo Usted va a perder Un partido Por ejemplo Un sábado En la tarde La noche Para mí es muy amarga Pero ya la mañana Es más tranquila Yo vivo mi duelo Lo sufro Considero que hay que hacerlo Para poder Salir de ello Y cambiar la página Porque yo no puedo Lunes, martes, miércoles No Que perdí el sábado No, no Sabina se quedó ahí Se quedó ahí Lo viví Lo sufrí Porque también decir Que ya perdí Pasé la página No, no Es una mentira Si usted no vive Su duelo Y sale de él Ese duelo Va a estar ahí Y se va a aparecer El lunes O el martes O el miércoles Yo considero Que hay que enfrentarlo Encararlo Y salir de él Entonces Eso pasa Yo sufro mi noche Me toca llorar Lloro Pero salgo De esa situación Y comienzo Inmediatamente A ver lo que se viene A ver la próxima oportunidad Porque gracias al Señor Todos los días Es una oportunidad Que tienes Si yo sigo pensando En lo que pasó el sábado Y yo todavía el lunes Y el martes Vivo con el sábado Nunca voy a salir de ahí El sábado pasó Lo que pasó Y tengo que Vivirlo Como te digo Lo sufro Pero inmediatamente Me monto En la siguiente oportunidad Y esa Es la que yo debo Trabajar Y enfocarme Para poder Sobrepasar Lo que Lo del fin de semana Entonces De esa manera Veo la vida De esa manera Es la estrategia Que utilizo Para salir rápido De una situación adversa Y buscar la alegría No hay otra cosa Profe A riesgo De que esta pregunta Pueda parecer Bastante Superficial Y medio tonta Yo veo Que muchas personas Comentan Como Pero es que Porque los entrenadores Y los directores técnicos Se ponen tan bravos Cuando están dirigiendo Y también a veces Personalmente me pregunto ¿Será que la gente Espera también Que la gente Vaya como A la viva A la vaga Dale que se puede Tal ¿Cómo O sea ¿Cómo logra Asumirse Ese equilibrio Para empujar Motivar ¿Cómo ser un entrenador Que no maltrata Pero si empuja Para que se den Los resultados? Yo creo que nosotros Manejamos diferentes niveles De emociones En cada compromiso Soy una persona Muy exigente Y exijo Porque trabajo Mucho en la semana Y cada partido Lo trabajo Lo desmenuzo Y cada día De trabajo Lleva un concepto Del por qué Y el para qué De las cosas Entonces cuando tú Comienzas a dar Toda esta información El jugador Debe capitalizar Y ejecutar Y cuando tú En la semana Muestras Los diferentes Escenarios A los cuales Te vas a presentar Y le vas dando Solución O parte de la solución A esos escenarios El día de la competencia Lo que menos Lo mínimo Que le exijo Yo a ellos Es Haga lo que se hizo Como lo hablamos Entre nosotros Es lo mejor Que usted tiene Haga caso Sí, sí Es un activo Que uno a veces No sabe Que es importante Tener Haga caso Si usted trabajó Para la derecha Pues haga la derecha Que nos ganaron Pero hicimos Lo que trabajamos Pero por lo general Cuando tú aplicas Lo que trabajas Lo que has hecho Lo que tú sabes Hacer con frecuencia Difícilmente Tienes un resultado Adverso Vas a tener Uno que otro Pero van a ser Mayores Los aciertos Entonces por ahí En un partido Donde no se hace Por ahí me molesta Un poco Exijo Pero cuando tengo Que tener Un timbre de voz Alto Lo voy a tener Pero cuando Y cuando me toca Bajarlo Pues lo voy a bajar Porque los No todos Se pueden Se les puede hablar De la misma manera Hay personas O jugadores De los cuales Si les hablas Muy fuerte Se minimiza Hay otros Que cuando les hablan Más fuerte Se engalanan Y se empoderan Entonces depende Y eso ya Tenemos que conocerlo Nosotros como grupo De trabajo Que a Karen Hay que hablarle Con cariño Karen mira Si vas a la derecha No te parece Que entonces Capta mucho mejor Y se puede empoderar Pero si a Karen Yo le hablo Se me baja Pierdo a ese jugador Entonces Dependiendo A cada uno De ellos Hay un trato Lógicamente Que se sienta Carácter Porque necesitamos Que reaccione Ante una situación Entonces podemos Manejar Molestias Alegrías Tranquilidad Todas esas Esas emociones Durante los 90 minutos De juego Hay momentos Donde es necesario Que te escuchen Además nos conocemos Conocen cuando Cuando el tono De mi voz Está en común Quiere decir Claro Pero es Ese trabajo diario Donde ya hay Una relación Entre ellos Y nosotros Que podemos Con una seña Ya entendemos Que queremos Profe Muchos jóvenes Quieren ser futbolistas Yo creo que Que es el sueño De muchos hombres No sé Si Coinciden conmigo Pero sí Creo que es el sueño De muchos hombres ¿Qué consejo Le daría Su merced A estos niños Jóvenes Que sienten Que tienen un talento Que están en un proceso Para que De resultados Y tengan frutos Bueno mira Todos queremos ser Estrellas de futbol Bueno no digamos Todos Estrellas de futbol Pero Me refiero A tanto Al ser humano Al hombre Mujer Desde niños Queremos ser estrella De algo Llámese futbol Llámese beibol Voleibol No sé Cualquier carrera Que Que soñamos Nosotros desde niños Pero queremos ser estrella Cuando vemos en la televisión A un actor famoso Muchos de los niños Quieren ser un actor famoso Nosotros queremos ser futbolistas Pero la vida Nos va Nos va llevando Y Y muchas veces No No se presenta Lo que queremos Yo tengo una experiencia Con mi hijo Mi hijo tiene 20 años 21 años Un muchacho Que juega bien Al futbol Con buena talla Con Muy Muy Físicamente Es una persona Atlética Y cuando yo lo veo Y vi que no era un crack Que era un jugador Regular Porque tengo que ser Muy objetivo Le dije Mi hijo Venga Usted tiene que estudiar Papi Pero Quiero ser futbolista Pero déjame entrenar Tengo que ser muy objetivo Yo le dije a mi hijo Póngase a estudiar Usted no va a llegar Que si va Un rato Pero eso no le va a dar Para tanto Y esa fue una decisión Que tomamos Yo creo que los padres Tenemos que ser Muy objetivos Con nuestros hijos Y cuando ellos Están en ese sueño En esa ilusión Hay que ver La capacidad Hay que evaluar La capacidad De nuestros hijos Y ayudarlos A tomar una decisión Porque hay personas Que solo son sueños Es una ilusión Pero la capacidad Y las condiciones No llegan A tal nivel Y quizás Pueden tener Una capacidad Para otras cosas Que están escondidas Que hay que Buscarlas Para que nuestros hijos Sean exitosos O para que cualquier persona Pueda tener éxito Y ahí está la clave Pero Todo el mundo Tiene que perseguir Sus sueños Y tiene que trabajar Por ello Esa es la clave Muchos soñamos Es que yo quiero Un Ferrari El sueño Que tengo Pero no hacen Nada Por conseguir el Ferrari ¿Qué haces? ¿Qué haces día a día? ¿Cómo trabajas tú Para conseguir ese Ferrari? Además Hay que soñar Y pensar con cosas Reales Que puedas obtener Entonces En la medida Que nuestro pensamiento Esté equilibrado Somos capaces De llegar Donde queramos Y la otra parte De la historia ¿No? Porque también Hay niños Súper talentosos Súper cracks Que tal vez Muchas de las veces Creo también Que podríamos Entrar en ese absolutismo No tienen oportunidades Son de regiones Pobres Son Les toca un poco Solitos Pero tienen Demasiado talento Para el fútbol Para ser estrellas Para ser cracks ¿Qué camino? Profe Porque yo me imagino Que pues uno a veces No sabe todo Pero digamos Si yo veo Y digo Es que sí Tiene el talento Este pelado Va a ser grande ¿Qué camino agarrar? ¿A quién llamar? ¿Qué hacer como papá Para que no se desaproveche? Te comento una vaina Que yo soy Yo soy un entrenador Que nació de las crisis Y de las oportunidades Y si ustedes ven En nuestros equipos Por lo general Hay muchachos muy jóvenes O sea Yo soy un entrenador Que es jugador joven Que tenga talento Y tenga carácter Si no le coma nada Va para arriba Y debuta y juega Pero Para poder ser Un jugador profesional Hay que tener procesos Hay que Hay que buscar la manera De que el niño Inicie procesos De entrenabilidad Con escuelas Ojalá puedan Estar en En una escuela De un equipo profesional Y si no es así pues Llevarlo desde A tempranas edades A que el jugador pueda Al niño pueda desarrollar Sus capacidades Y lleve Y lleve una secuencia Un proceso de entrenamiento Porque en la calle Todos vemos Y no hace muchachito Es bueno Este es muy bueno Pero cuando llegan A una institución Profesional Se va a enfrentar Con los mejores De todas las escuelas Y ya ahí Si no tiene proceso No va a tener Tanta información Y quizás Algún muchacho Talentoso Con mayor información Le va a ganar el duelo Entonces yo considero Que todos tienen que entrar Por un proceso De entrenabilidad Hay jugadores silvestres Que no tienen escuela Pero tienen una condición Y una capacidad Y los hemos recibido Y los hemos moldeado Y han triunfado Entonces Estos niños Mi mensaje es Acérquense Acá nosotros Siempre estamos dispuestos A evaluar Acá no le negamos La oportunidad a nadie Siempre estamos dispuestos A evaluar En las categorías En las diversas categorías Que tenemos A nivel profesional Es muy difícil Porque estamos en la liga Ya estamos en plena competencia Pero un jugador Tiene que tener juventud Lógicamente Para iniciar un proceso Pero esa es mi sugerencia Profe Y uno ¿Cómo encuentra un cazatalento? O si digamos No tenemos el recurso No tenemos el dinero ¿Cómo encuentra un proceso? Porque he visto Que apadrinan jugadores Hay personas que se encargan De eso ¿Es fácil encontrar Un proceso serio Para eso? O su merced ¿Qué opina De ese tipo de cosas? No es fácil No es fácil Pero hay que intentarlo Hay que buscarlo Nosotros hoy en día Alianza Petroleras Ya hizo Un departamento De scouting Que va a ser La persona Que va a caminar Todos los barrios De Barranca Bermeja Donde se van a evaluar En las escuelas Que por ahí No tienen la oportunidad De presentarnos Sus jugadores Donde va a evaluar Y va a mirar ¿Qué hay? Vamos a empezar Primero acá en Barranca Bermeja Porque queremos Seguir sumando Jugadores nativos Jugadores propios De la ciudad O de la región Y que se comience A crear O no No digamos que se comience Porque si lo hay De alguna manera Pero que ese sentido De pertenencia Sea mucho más fuerte Que podamos ir al estadio Y poder decir Mira que este muchacho Es del barrio tal Este de aquí de Barranca Eso es bueno Eso es bueno Y estamos en el camino Y bueno Ya tenemos a un Julio España Que es de San Pablo Mucho jugador Pelado Le tengo una fe enorme Diego Torres Que es nacido acá Cano Que ahí Estamos dando la oportunidad Y ahí vamos Y ahí vamos Yo creo que Vamos a tener Un buen grupo De muchachos Bueno profe Hoy se nos está acabando El tiempo Pero Pero Queda con el compromiso De volver luego A contarnos Todo sobre su vida Sobre el COVID El entrenamiento ETC Sin embargo Antes de que se vaya No me perdonan la gente Si no le pregunto Lo siguiente ¿Cómo está el tema Del descenso Con Alianza Petrolero? Bueno miren Yo les voy a decir algo Cuando se habla De descenso Es hablar de terror De horror La gente Se preocupa Todos Para nosotros Todos Es Es una palabra No deseada Pero hay que vivir Con ella Es una realidad El tema El descenso Nosotros estamos Jugándonos Prácticamente Un cuadrangular Cuatro equipos Donde van a descender Dos Estamos Nos estamos Enfocando En mejorar Nuestro juego Para que Los resultados Tengan Mucha más Regularidad Pero es real Y el tema El descenso Es latente Lo vamos a vivir Todo el año No lo digo Todos los días No tengo por qué Hablarlo todos los días Porque Como digo Como es una realidad Los muchachos Inconscientemente Lo van a ver Lo ven en las páginas Lo ven Después de cada partido Así tú no les digas nada Ellos están Preocupados Por esa Por esa situación Y van a mirar Cuánto subimos En qué diferencia Le tenemos al uno Qué diferencia Le tenemos al otro No lo hacemos Como equipo Como tal Porque Vuelvo y digo Me debo enfocar Es en lo que se viene El lunes Ante Junior Si yo me pongo A ver la tabla Del descenso Y veo que estoy Por ahí abajo Si eso me comienza A deprimir Pues yo no voy a rendir Porque tengo en la mente El descenso El descenso no Yo vivo tranquilo Trabajando día a día Para mejorar Como te digo Nuestras formas Que la idea Esté mucho más clara Y yo sé que al final Los resultados Son los que te van a alejar De ello Pero si le digo Es una realidad Y tenemos que aprender A convivir con ella Bueno Qué constancia Que hicimos La pregunta Profe Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Un mensaje Para los hinchas Ya para despedirse Por acá Bueno Mi mensaje Es Es que nosotros Siempre Le damos una gran importancia A nuestro jugador Número 12 Que es la hinchada Que espero que nos sigan Acompañando Las personas Que van al estadio Con frecuencia Agradecerles Y Y Y Y Y Y Y Y pedirles que sigan Alentando el equipo Que echemos para adelante Que vayamos al estadio Con una muy buena energía Que vayamos a alentar A nuestro equipo Que estemos en las buenas En las regulares Y en las difíciles Que este equipo va a dar Vamos a darnos la alegría De sostener el equipo En la categoría Y de seguir ganando Es lo que todos queremos Así que Ojalá Vayan mucho más Más personas Al estadio A alentar Y gracias Por la compañía Bueno Nos vemos En una próxima Entrevista Acá En Dígame.com.co Su versión de la noticia Dígame.com 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 Dígame.com